Y sin saber cuan lejos la meta estará, voy a contar Un, dos, tres, un, dos, tres, ya avanzaremos Y sin saber a dónde podremos llegar, no voltearé Pues yo sé, pues yo sé que avanzaremos Asfixiar, asfixiar, asfixiará el sudor que correrá cuando lejos vaya Han pasado mil cosas que ya no lograremos recordar Tienes el día que ya son siluetas Sé que existen mil cosas que siempre guardarás en tu corazón Cuídalo, aferralo, siempre sé fuerte Aunque un adulto seré, lo importante siempre lo mantendré Ahora lo sé muy bien, avanzaremos Girándome, girándome, muy suave, ve Como una hoja que voló